Tengan ustedes muy buenos días en este martes 11 de junio del año 2024. Esperamos que estén bien y les saludamos, por supuesto, desde los estudios de Radio Universidad de Chile, a través de las frecuencias de Chile TV en todo el país y, por supuesto, a través de la red de radios que piensan. Bueno, que la extrema derecha haya resurgido 100 años después y que, a pesar de que se impulsa por fenómenos locales, como nos lo contaba Fernanda Araneda más temprano, tiene elementos comunes a nivel mundial, ya no es una hipótesis. Sus líderes, discursos y maneras de actuar en la política son mucho más similares que distintos y se aprovechan de temores, de orígenes disímiles, pero de consecuencias parecidas que afectan a nuestras sociedades contemporáneas. Cuenta la historia, y esta vez hay que tenerla muy a mano, que en la segunda década del siglo pasado, un hábil dirigente italiano llamado Benito Mussolini supo identificar, como ninguna otra fuerza política de la época, la frustración y el resentimiento de los diezmados veteranos italianos de la Segunda Guerra Mundial. Los trató con la consideración que otros no les daban, y acto seguido los puso en contra del creciente movimiento sindical en ese país. Y como a veces las repeticiones de la historia son macabras, otro gran factor fueron las consecuencias devastadoras de la llamada gripe española, una pandemia que asoló a Europa hace cien años atrás, tal como ahora lo hizo a nivel mundial el COVID-19, que solo en Italia mató a 600.000 personas, además de otras consecuencias catastróficas en el país. De esa mezcla explosiva apareció Mussolini y el concepto que hasta el día de hoy conocemos como el fascismo. Volver a los, a veces comprensibles, o muchas veces comprensibles, sentimientos de resentimiento, de resquemor contra el sistema, porque es injusto y no cumple sus promesas, y a cambio ofrecer soluciones mágicas que requieren como condición previa barrer con todo, parece ser que funciona. Pero es en este punto donde no cabe perderse, especialmente luego del resultado en las elecciones del Parlamento Europeo. Donde ha gobernado la extrema derecha en el tiempo actual, no ha demostrado tener realmente un proyecto. No plantea nada sustantivo en economía, que no sea la desregulación total, ni ha demostrado tampoco eficiencia en el orden público, caballo político comunicacional en el que muchas veces se monta para llegar al poder. Las cosas en esos países no mejoran. Lo que sí ha ocurrido, y lo podemos constatar, es un desprecio por la ciencia, por la evidencia científica, un intento por destruir a las instituciones, y por perseguir a todos quienes no calcen con su mirada de sociedad ultraconservadora. Este no es un fenómeno solo de Europa. Lo que ha ocurrido en Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro I, y luego, en estos seis meses en Argentina, donde el presidente Milley se ha permitido incluso autodefinirse como un topo que pretende destruir el Estado desde dentro, corresponde a fenómenos que cada cierto tiempo asoman y amenazan en Chile también. Países donde las fuerzas políticas y los medios de comunicación no han tenido muchas veces convicción para cruzarse con fuerza. En el libro, La extrema derecha en América Latina, publicado en la versión argentina de Limón Diplomatique en 2023, los autores constatan que entre los elementos comunes a este sector en el continente se mencionan los siguientes. La exaltación de los individualismos. Fíjense ustedes, a propósito de aquello, el debate sobre las pensiones. La reacción y negación a los avances progresistas en materias de igualdad de género y derechos de las minorías, racismo y homofobia. Recordemos la votación de la ley antidiscriminación o llamada Ley Samudio 2.0, o recordemos también la propuesta constitucional que fue rechazada en diciembre del año pasado. Una postura radical anti-inmigración, culpando a los que acaban de llegar, no solamente de situaciones que evidentemente una parte de ellos pudo haber traído, sino de todos los males, incluidos aquellos que se han incubado en nuestros países durante décadas y siglos. El proyecto de reconstrucción del patriarcado. El presidente Milley acaba de eliminar el Ministerio de la Mujer. Un anticomunismo, un anti-izquerdismo renovado. Políticas de mano dura en los temas de seguridad y delincuencia. Sacar a los militares a la calle sin tener en consideración las consecuencias que podría tener. Y la irradiación del odio al adversario político como estrategia de construcción, transformándolo no solo en un adversario, sino en un enemigo. Y por consiguiente, por todas las razones recién dichas, un acecho a la democracia como tal, más allá de las falencias y deterioros que ésta puede tener. Se debe tener algo súper claro, que esta democracia que es vilipendiada, imperfecta, que no termina nunca por hacerle honor a sí misma y en este mismo medio de comunicación con frecuencia damos cuenta de aquellas falencias, es sin embargo la mejor manera, o la menos mala, como ustedes prefieran, que ha encontrado nuestra especie de vivir en comunidad y de resolver los aspectos que nos unen y los que nos confrontan.